La construcción de la Tomilla 2 ha sido uno de los proyectos más esperados e importantes de toda la región sur. Con su entrega, se espera que más de 250.000 ciudadanos se beneficien con el servicio de agua potable sin ninguna restricción. La planta de la Tomilla 2, ubicada en la zona alta del distrito de Caima, tiene un avance considerable en comparación con la primera parte del proyecto que la constituye, es decir, las obras que se realizan en Charcani que forman parte inicial de este conjunto, que cuenta con un 25% de avance. En este terreno de 18 hectáreas se viene construyendo la planta superior de la Tomilla 2. Allí se van terminando los reservorios de agua tratada y los depósitos de decantación, que es donde se realiza el proceso de potabilización. Estos reservorios tienen una capacidad de almacenamiento de 8.000 metros cúbicos aproximadamente. Esto donde estamos ubicados es la parte superior de la planta de tratamiento de agua potable. Como pueden ver, los reservorios prácticamente están culminados. Hemos colocado 4.000 metros cúbicos de concreto, los 10.000 metros cúbicos previstos para esta parte del proyecto. La planta va a tener una capacidad de producción de 1.5 metros cúbicos por segundo, que eso representa unos 48 metros cúbicos al año de agua. Esta planta es una planta totalmente moderna, básicamente la tecnología es hidráulica que nos permite obtener el agua a bajos costos de operación y mantenimiento. En estas obras se han utilizado alrededor de 7.000 metros cúbicos de concreto, de un total de 25.000 metros cúbicos proyectados, material que es abastecido por la misma planta de cemento yura ubicada en el lugar. Con la construcción de la tomilla 2, se espera duplicar la producción de agua tratada de la planta inferior la tomilla 1. Resultados que favorecerán con mejor calidad de servicio a los conos norte y este de la ciudad. Además, quienes solo gozaban de agua potable por horas tendrán acceso sin restricción al servicio, pues esta planta está diseñada a una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar, lo que hace que su operatividad sea más barata, ya que en lugar del bombeo aprovecha la fuerza de gravedad. En otro extremo de este terreno se encuentran también en proceso de construcción los dos pozos de lodo, en donde se almacenarán los residuos del tratamiento de las aguas. La inversión económica de este proyecto equivale a 80 millones de dólares, que están siendo financiados en su totalidad por la Sociedad Minera Cerro Verde, en cumplimiento del convenio firmado con la Sociedad Civil el pasado 6 de agosto del 2006. Para nosotros hacer la construcción de esta planta, nosotros convocamos a un concurso internacional y se presentaron 40 empresas, de las cuales al final se escogieron cuatro consorcios y Alto Caima fue el ganador. Alto Caima es un consorcio binacional que es conformado por la empresa Defesa de España, la empresa Graña y Montero, peruana, y la empresa Aguas de Sevilla, también española. Bueno, en realidad venimos trabajando ya hace más de dos años, lo que ha tomado bastante tiempo ha sido el diseño de la planta, por la dificultad geográfica que tenemos, por ejemplo, para llevar el agua de esta zona a la planta, hay que hacer túneles, una serie de cosas. Ha tomado bastante tiempo el diseño y hemos comenzado a construir alrededor de agosto de este año, julio-agosto, y debemos estar culminando hacia fines del próximo año. Trabajos diferentes son los que se realizan en Charcani, desde donde se ha desviado el cauce del río Chile, llevando el caudal hacia la izquierda, para ser captado a través de canales y pozos. Es en la parte baja donde se están realizando los trabajos de penetración del terreno, con el fin de construir túneles a través de los cuales pasen las tuberías encargadas de trasladar el agua hasta la planta superior, ubicada en la parte alta de Caima para su respectivo tratamiento. Se ha previsto, según el diseño técnico, cavar dos túneles, uno de 1.300 metros y otro más pequeño de 200 metros, además de un pique vertical de 170 metros. Túneles que irán sostenidos por estructuras y geomallas para evitar eventuales derrumbes y corrosiones. Para la perforación de los terrenos se utilizan maquinarias especializadas que han resultado escasas en nuestra ciudad. Detrás de mí se encuentra uno de los equipos de perforación. Esta es una maquinaria de nombre Jumbo, la que se encarga de perforar el túnel. En una jornada diaria de un día logra alcanzar de 5 a 6 metros de profundidad. Esta maquinaria es muy escasa en Arequipa y esta ha sido traída desde Chile, que muy a diferencia de la excavación manual, que se avanza un metro y medio por día, esta agiliza el trabajo de perforación. La construcción de esta planta de tratamiento de agua potable debe culminar el próximo año, para poder iniciar el tratamiento de líquidos a inicios del año 2012. Vale la pena tan larga espera.